Se vinieron a solo, solo, solo Es el bailador, oiga, ven Abraza Ferran Amigas de Tierra Blanca Con toda bracita que le gusta bailarte La familia Sánchez Márquez Amigas de Tierra Blanca Con toda bracita que le gusta bailarte La familia Sánchez Márquez Amigas de Tierra Blanca 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 La raza de los morenos Pues por ahí entregamos este temita que nos habían solicitado Samuel Correcaminos Vamos a continuar